Esperaré a que me llames de tu celular, a que me escribas algo en el email, ver una foto tuya en mi hi-fi, ya empecé a ver, que en mi colegio todo sale bien, que estoy mejor en las que se tengas, el bueno si yo le vi de tu y mi. Me enamoré, me la vi de sus colores, de poemas y canciones, pero más me enamoré, de ese amor adolescente, ese que ocupa mi mente, el que huele a fruta fresca, amor pura sin malicia, que acaricia con sonrisas. No sé qué hacer, en vacaciones ya no te veré, a mis amigas ya les comenté, que el mejor verso a ti te lo daré. Me enamoré, me la vi de sus colores, de poemas y canciones, pero más me enamoré, de ese amor adolescente, ese que ocupa mi mente, el que huele a fruta fresca, amor pura sin malicia, que acaricia con sonrisas. Hagamos algo diferente, me llamas con la mente, si quieres chatearemos, dímela ahora y estaré. Escríbeme, no envíame una foto para verte en mi high five, oh, 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 oh. No me suenas de luz, a qué hora llamarás Escríbeme o envíame una foto para ver Hoy he despertado con muchas ganas de volver a ver tu foto En mi hi-fi no lo he mirado Hoy he despertado con muchas ganas de volver a ver tu foto En mi hi-fi no lo he mirado Escríbeme o envíame una foto para verte en mi hi-fi A qué hora llamarás En mi hi-fi no lo he mirado En mi hi-fi no lo he mirado En mi hi-fi no lo he mirado